Bueno amigos, aquí nos encontramos muy felices ya aquí recibiendo la caja que nos acaban de mandar. Todos estamos muy contentos y gracias a esas personas también que tomaron ese tiempo de mandar esta caja. Así mismo se lo agradecemos, estamos muy felices, muy contentos ahí por darnos esta felicidad siempre ahí a esas personas que nos mandaron esto. Esencialmente a esta gran persona, también a la dama, bueno ya Ángela, como también a los Véctor y los Moto Valencia, gracias a ellos se hizo posible, si fue posible mejor decir, llegar a esta caja aquí a nuestras hermanos y a nuestras aldeas, ya que ella dijo bueno quiero mandarle un regalo al grupo, voy a mandar un montón de cositas aquí, según me platicó ella, ropa, unos zapatos, incluso unos libros por otras personas que les regalaron. También, entonces viene como dos partes, como decirlo, no vemos abrigo, ya está sellado. Ya está sellado, todos empezaremos a hacerlo yo antes de abrirlo igual y así mismo con nuestros amigos, el agradecimiento a esta gran familia, el gran aprecio a nuestro grupo, realmente está grande. Si fíjate, ayer que vino, ayer que vino el carro me quedé admirado, yo estaba pesado, apenas lo bajaron con un, ¿cómo se llama? Si, si, dice Chuga, ¿cómo el avión aguantó otra vez? Está pesado, me chavala, no sé si te imaginaba un chiquito avión venía, o si no, ahorita vamos a conectar la pulidora para poder, ¿Qué material de tape será? Bueno, vamos a meterle mano, vamos a ver cómo la llamo. Capone ya le cachó la cueva allá. Viene, viene bastante... No sé cuánto le han cobrado a ella, pero me imagino que sí debe ser cada vez ya. Y bueno, es que tengo un grande, es que suerte, ese cariño de la familia, es que suerte, si me hubiera una prensa, si me hubiera una prensa. Axel, hasta cara, hace que está bien duro la... Mira, güey. La vi, ya no hay a dónde romper. Ya me agarró hasta el nervio. Nervio me agarró solo a escucharlo. Nervio está duro, nervio. Van a traer al cuchillo ahí. Va a morderlo con los dientes. Está demasiado duro. Está muy de la mano, Marti. Yo sé que crees tu... ¿Te vas a dar ahorita? Cuidado ahí, muchachos. No, pues ahí vamos a ver, de más cerca. Cómo está todo eso, ahí ven. Se mira que es una gran sábana que viene ahí. Imagino que es una huracaba que venía de protección. De protección para que no se rompiera, dijo. Rompiera. En nombre de Dios. Ya comenzaron los chicos ahí. Para regalar y todo eso, yo también. Bueno, vamos a dar... A ver. Va a dar inicio, dijo. Ajá, vamos a... A ver, está bien pensada. En ropa. Ven, le mostrita, le son como conchitas. ¿Qué hay? Para Mary, ¿cómo dónde? Ah, y en la carta. Oh, sí, en la... Vamos a ver. Para Mary, ¿cómo lo dicen? Oh, creo que es como una... Yo lo principal, tú y lo que viene encima, crees yo. Pero aquí a mi celebrama debe venir. Ah, sí, 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 sí. Tiene la indicación de todo lo que va a ver. Lo que se va a hacer. Ay, de veras. Uuuuh, me hiciste loco. Es una magia. Espérense ahí que lea el telegrama a Colón ahí para... En la neta, no lo voy a decir. Dale ahí. Vamos a ver, dice. Dice, hola Colón, dice, ¿cómo estás? El motivo de la presente es para decirte lo que lleva la caja. Ay, 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 ay. Vamos a ver, es un baletín. Va, un baletín va a un par de zapatos. ¿A quién? A quien le quede, dice. A quien le quede, dice. Van cuatro perfumes. Van tres. Tres de hombres y uno para mujer. El de escuche negro con rojo es de... Ah, es suyo, dice. Es el suyo. Y un verde. Y el de huicho. Y un verde es de huicho. Y el qué? Y el jordán. Es para Cuba. Y el azul es para la Divi. Y van dos bolsas negras. Una bolsa para... ¿Eh? Una bolsa para Blanca, dice. No, una bolsa blanca. Eso se reparte entre ustedes. Y cuatro platos grandes para la mamá de Divi, dice. Y un sartén grande. Eso es para doña Blanquita. Y para Divi va... Y peluche, dice. Wow, ¿verdad? Hay un peluche para vos. Sí, para vos. Y la bolsa blanca. Y la bolsa blanca. Y el pescado para... Y el pescado es para ustedes, dice. Bueno, el pescado es, no sé. Ah, es el pescado. Y una camisa, a ver si le quieran a ustedes y a mis muchachos. Y para Imbres y Paco, unos trastes y platos, dice. Ollas y sarténes y cuchillos, cucharas grandes y una cuchara... ¿Quién? ¿Sopera? Sopera. Ahí sigue esto. Para las familias que viven donde Paco van cuatro paquetes de víveres. Y, a ver. Me hacen favor de entregarle... 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 Entregarse lo, por lo que da una... Le da una a la hermana, al hermano de Imbres. Uno, la mamá de ella. Y va... Y va a él. Y va allá. Y la mamá de allá. Y va mucha ropa de niños y juguetes y peluches. Y van unos zapatos grandes para que ustedes los regalen para Doña Blanca. Falda. Doña Blanca va faldas y unas blusas. Ahí va ropa para la mamá de usted. Para la mamá de usted, por lo que dice. O, y para su papá. Van ropa de camisa. O, para su papá y mamá también vienen acá. Espero que les guste todas las cosas. Se lo reparten la comida, el frijol. ¿Qué? Y... 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 Y le agarre... Y le agarre a usted y los muchachos. Ah, para nosotros. Se despiden de la Angela y los votos y los éteros. Gracias. Gracias. Me gustó un poquito leer, pero ahí, ahí caranteando la llevamos. Gracias. 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 ¿Sabes cómo te vi ahorita con esa capucha? Con aquel... ¿Cómo le dice? Nicky Young. Vamos a ver. Bueno, amigos. Según la gente la llame de los estuñitos, como viene todo acá. Entonces, vamos a estar acá y después vamos a ver más tranquilamente. Sí. Realmente me gustó un poquito. Pero bueno, vamos a ver y gracias a la Angela. Ya vino el compañero ya. Ah, ¿qué bonito? Ay, vamos a ver. Cuando lo saquemos todo, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Ay, chico. Ya te digo, pues, que ya vino, pues. Ah, esto es para Colombia. Ay, ustedes los votos. Ah, sí, ese es tuyo, Colón. ¿Quién es el voto, chico? Es marca, Jordán. Ah, no, no. Bueno, ahí lo vamos a ver después. Ah, bueno, sí, está bueno. Ya, chico, mira el espacio, bueno, chico. Y ahí no dice bolsa negra, el del antín negro. Vamos a ver el espacio. Ah, ya vienen hoy a escindir. Mira un montón de bolsos. ¿Por qué? Es pañanera, ya ven, ¿no? Gracias, Ariel. Vamos a ver, oye, perrucho para niños. Tocas. Ay, qué padre. Ah, juguetes para los niños, mira, miren. Para los niños de Paco, ¿verdad? Mira, les voy a decir algo. Hijo, realmente los niños son muy agradecidos. Aquí no hay aquellos niños de los cuales, pues, solo cositas, solo por decir que tienen cosas de marca, ¿no? Y un juguete que sea sin llanta, ellos lo andan jugando. Sí. Ay, esto va a ser una alegría muy grande para un niño. Gracias. 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 ¿Y a cuánto, Colón? Mira, muchas cosas, nuestro padre es de verdad. Todo está bonito, todo está bonito. Y la verdad es... Es para estudiar, del chavo. Ah, ya lo jodiste ya. Ah, mira, un plástico para un iPhone. Un iPhone, digo yo. Ahí vienen todos los... Ahí están los víveres que habían comentado. O sea, la ropa. Están los frijolitos, la sopa. ¿Qué es eso, japonés? Es una falda. Eso, mira. Que parece, no es. ¿Qué es eso, Colón? Es frijol. Es frijolito. No, es el mío del mitaño. Yo pensé que... Yo tenía el mitaño. Ah, pues, ya hubo un deporte. Otro juguete, mira. Eso cuando salgamos nosotros, vamos, nos vamos a ir ahí. Mira, muchachos, antes de decir un juguete así. No, tú ves. Sí. Mi infancia fue diferente, mi infancia fue diferente hoy en día. Cabrón. ¿Cómo no vino mi infancia un juguete así? Dios mío, el chivo. ¿Están jugando la hoja? Aquí están bastantes sopas. Ah, se estriparon la sopa, mira. Las vamos a sacarte. Aquí las componemos. No, hubo mucha cámara, entienden. Ahí está. La tenemos. Se mira todo el producto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para niños. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, qué frío. Dios. ¿Cómo vas a poner ritos? Ay. Ahí viene el sartén. Es como de libres, como lo dijo ella. Con sartén y miento. Mi suéter para ir a trabajar la mañana. ¿Qué rato más con tu suéter a tu? Ya viene, viene la caja pegada. Esa es la buena suerte. Es el Thomas. El Thomas. El Thomas. Ay, vale. Solo le faltó los furgones. Para ir a la playa, ve. Te dejo andar para una mesita, Jemir. Ah, esto es un cuento de... Ah, sí. Ah, sí, no es nada. Una mesita. Es como un mueble, me dijo ella. Un mueblecito. Ah. Un mueble. Me dijo que venía ahí. Me echaba más un hueco. Viene aquí. Ah. Son bastantes carritos que venían. Es una brusa. Brusa o algo así. No lo entiendo. Es para el café. Ah, ya no pita ya. Venimos a comer cositas. Bras, visita. Qué gracioso. Saquen todo lo que es. Los víveres ahí a un ladito. Ah, no es un mueble. Viene, oh, sí. Ah, ya quiero martir. Lo que quería hacer en el cerchi. No le va. La nena. ¿Qué vos decís nominamos? Esa es la nena, Colón. Para el porte. Para el porte de personas. No, yo no. Bueno, hay de todo un poquito. Viene ropa, viene impugnete. Viene algo de consumo diario también. Vamos a ver. Una cafetera creo que viene. Es para eso no le entra el agua. Voy a fumigar. Ajá, es cierto. A ver, ¿qué será eso? En aceite. Mógenes. Esa es la mesa, creo. Sí, es un mueblecito mejor que la grababa. Mira, es de China. Tiene cuidado. Es un vasito de China, qué bonito. Es una campana. Es una campana. Es una campana para niños. Sí, hay ropa para niños ahí. Viene bastante ropa. Vamos a ver. Se hubiera esperado en la cajita para cuando naciera el niño japonés. Viene cantidad de cositas, muchachos. Para nenas. Viene bastantes cositas bonitas. Vienen platos de China. Vienen conos. Pantalones para mujeres, para Vivi, va. ¿Quién segura, 15? ¿15? Allá, mero. Sí, así mismo también. Todos están muy felices ahí desbaciando la caja y volver a llenarlo otra vez. Pues sí, porque mira, japonés, cómo se mira con su gorrito. Yo pensé que Cholo Juanito ya venía. No, pues así mismo vamos a dejar esta pequeña grabación aquí. Aquí estamos muy felices, muy contentos con los compañeros y hasta la próxima. Adiós, gracias, bendiciones.